Adentrarse en el vasto mundo del anime es descubrir tesoros ocultos, pequeñas joyas que brillan con una luz única y cautivadora. Estas obras maestras del anime son más que simples series o películas, son experiencias que transcurren entre tramas ingeniosas, personajes inolvidables y mensajes conmovedores. Cada joyita del anime es como un diamante en bruto esperando ser descubierta y apreciada por aquellos que buscan algo más allá de lo convencional. Así que Tomodachis, el día de hoy veremos un recopilatorio de esos nuevos animes que se han convertido en todas unas joyitas del anime. Antes de comenzar como siempre decirles que ya son nuevos por aquí, los invito a suscribirse ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. Dicho eso y sin más dilación, podemos comenzar. Bibi se erige como una joya del anime por su excepcional combinación de elementos narrativos, emocionales y visuales. La serie destaca por varias razones que la hacen memorable y apreciada por los amantes del anime. En primer lugar, la trama intrincante y emocionante es uno de los pilares de su éxito. La premisa de una IA diseñada para cantar que se embarca en un viaje a través del tiempo para evitar una guerra entre humanos e IA es su única cautivadora. A medida que Bibi se enfrenta a diversas situaciones a lo largo de los años, la historia se desenvuelve con giros inesperados y momentos impactantes que mantienen a los espectadores en vilo. La profundidad de la narrativa explora temas filosóficos y éticos relacionados con la inteligencia artificial, el libre albedrío y la responsabilidad, lo que añade capas de complejidad a la trama. Otro aspecto destacado es el desarrollo de personajes, especialmente el de Bibi. Su viaje de autodescubrimiento y crecimiento emocional resuena de una manera poderosa y los espectadores se encuentran invirtiendo emocionalmente en su evolución. La conexión emocional con los personajes es esencial para cualquier obra destacada y Bibi logra esa conexión de manera excepcional. La calidad de la animación y el diseño visual proporcionados por White Studio también contribuye significativamente al atractivo de la serie. Las escenas de acción están hábilmente coreografiadas y los paisajes futuristas, así como la representación de la inteligencia artificial, se presentan de manera impresionante. La combinación de animación fluida con una paleta de colores cautivadora contribuye a la inmersión visual de los espectadores. La banda sonora es otro elemento destacado que enriquece la experiencia. La música que incluye las interpretaciones vocales de Bibi complementa perfectamente la atmósfera de la serie y resalta los momentos claves con una impactante emotividad. Summertime Render La sombra de la sospecha se cierne sobre la muerte de Ushu cuando se descubren moretones en su cuello, provocando una intrincada búsqueda de la verdad por parte de Shinpei. La isla de Hitogashima, envuelta en secretos antiguos, se convierte en un escenario de pesadilla donde los eventos extraños y desapariciones desconcertantes desafían las leyes de la realidad. El pasado culto de la familia Hufune se despliega en capas, revelando conexiones con un cuento popular que menciona a las enigmáticas sombras, entidades que podrían no ser tan fantasiosas como parecen. Lo que hace que Summertime Render, una joyita del anime, es su capacidad para mezclar magistralmente el misterio, la intriga y lo sobrenatural. La historia se desarrolla en un ambiente oscuro y envolvente donde cada giro revela un fragmento más allá del complicado rompecabezas. La isla misma se convierte en un personaje inquietante, revelando su propia historia y secretos enterrados en el pasado. La serie no solo se basa en la trama cautivadora, sino que también se sumerge en las emociones de Shinpei, quien motivado por la lealtad y el deseo de proteger a Mio, la hermana de Ushu, se enfrenta a fuerzas misteriosas y amenazas inminentes. La conexión entre los personajes y su lucha compartida contra un destino oscuro añade una dimensión emocional que resiona profundamente con los espectadores. Osama Rankin emerge como una joya del anime gracias a su originalidad, profundidad de caracterización y un enfoque inclusivo que destaca en la industria. La historia se centra en Boji, un príncipe sordo y débil que busca ganarse el respeto en un mundo donde la posición social se determina por habilidades y fuerza física. La premisa única añade una capa de frescura al panorama anime al explorar la vida de un protagonista con discapacidad auditiva. La serie se destaca por sus personajes complejos y bien desarrollados, con Boji como un protagonista profundamente identificable debido a sus desafíos y su firme determinación. La inclusión de un personaje principal con discapacidad auditiva es un enfoque positivo y un paso hacia la representación de la diversidad en el anime. Este aspecto no solo agrega autenticidad a la narrativa, sino que también ofrece una perspectiva educativa e inspiradora para el público. El mensaje positivo de Osama Rankin sobre la perseverancia, la autosexación y la superación de adversidades resuena con los espectadores. Boji no solo lucha contra su discapacidad, sino que busca destacar por sus habilidades y carácter, transmitiendo un mensaje poderoso y alentador. La calidad de la animación y el diseño artístico contribuyen significativamente al atractivo general de la serie. Osama Rankin mató una animación sólida, por lo que puede considerarse como una experiencia visualmente impactante. Pluto nos sumerge en un mundo futurista donde la inteligencia artificial ha alcanzado niveles extraordinarios. La trama sigue al robot detective Kessich, mientras investiga una serie de asesinatos de robots y en su búsqueda descubre una compleja red de intrigas y conspiraciones. Adaptada del manga creado por Naoki Urasawa y Osamu Tezuka, Pluto se destaca por su narrativa profunda y llena de suspenso, explorando temas como la inteligencia artificial, la identidad y la moralidad en un contexto fascinante. La serie cautiva con seguridad para equilibrar la acción emocionante con momentos de reflexión filosófica. Los personajes tanto humanos como robots son meticulosamente desarrollados, cada uno aportando capas a la complejidad de la trama. La animación y el diseño visual elevan la historia a nuevas alturas, creando un mundo vibrante y futurista que gacta a la esencia del manga original. Pluto se revela como una joya del anime a desafiar las expectativas del género, llevando a los espectadores a un viaje emocionante y provocador. La serie no solo presenta una historia detectivesca, intrigante, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza de la inteligencia artificial y la humanidad. Es una experiencia que va más allá de la pantalla, dejando una huella duradera en aquellos que se sumergen en su complejo y fascinante universo. Cyberpunk Edge Runner Cyberpunk Edge Runner emerge de las sombras como un fascinante viaje a través de los intrincados entresijos de Nike City, una metrópolis futurista donde los sueños se deshacen bajo la opresión de las corporaciones y la violencia de las pandillas callejeras. La trama se desenvuelve en torno a David Martínez, un joven con aspiraciones nobles y una conexión profunda con la poderosa corporación Arasaka. Desde los desolados barrios marginales, David aspira a alcanzar las alturas de Arasaka, un destino entrelazado con el anhelo de su madre. Sin embargo, el destino le tiende una trampa en forma de un brutal encuentro con una pandilla callejera. Desgarrando su vida y lanzándolo a un abismo de desesperación, en un acto de desafío y venganza, David se coloca en el Sandivistan Cyber War, una prótesis que le otorga una velocidad sobrehumana, pero que lo expulsa de la academia y de sus esperanzas de honrar a su madre. En este crítico momento surge Lucy, una hábil ladrón de datos ofreciéndole a David una salida a través del oscuro submundo de los X-Runner. Juntos se sumergen en un mundo donde la línea entre la supervivencia y la corrupción se desmorona. La narrativa se vuelve una sinfonía de acción y dilemas morales donde David, impulsado por la ira y la búsqueda de redención, enfrenta desafíos en un entorno donde cada elección tiene consecuencias mortales. Cyberpump X-Runner se destaca como una joyita del anime por seguridad para capturar la esencia del género cyberpunk. La animación inmersiva y la representación visual impresionante de Night City dan vida a un mundo lleno de tecnología cibernética, corporaciones opresivas y una estética futurista. Outtaxi es una joya del anime que cautiva con su enfoque único y emocionante. En el laberinto de la animación japonesa, esa serie destaca por su narrativa magistral, personajes memorables y un estilo visual distintivo. En el centro de la trama se encuentra Odokawa, un taxista aparentemente común, cuyo destino se ve entrelazado con los misterios de los pasajeros que recoge. La historia se desenvuelve como un enigma intrigante, revelando capas de secretos y conexiones entre personajes de manera gradual y sorprendente. Lo que hace que Outtaxi sea excepcional es su elenco diverso y complejo. Cada personaje es más que una simple caricatura, son seres con profundidad emocional, motivaciones ocultas y una autenticidad que refina con los espectadores. Tejer sus historias entrelazadas crea un tapiz emocional que te envuelve y te hace conectar con sus luchas, alegrías y tristezas. El diseño visual de Outtaxi es una obra maestra en sí mismo. La simplicidad de los personajes se fusiona armoniosamente con una animación sorprendente, creando una atmósfera única y envolvente. Cada detalle contribuye a la construcción de un mundo lleno de intriga y suspenso. Este anime va más allá de las convenciones, desarrollando las expectativas y entregando giros inesperados que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos. Es un festín para los amantes del misterio y la intriga, no han tenido una tensión constante que te hace desear más con cada episodio. Pero más allá de su trama enigmática, Outtaxi es una exploración profunda de la soledad, la conexión humana y los matices de la vida cotidiana. Se sumerge en temas que resuenan universalmente, tocando las cuerdas del espectador de una manera que va más allá de la pantalla. Oshinokono sumerge en el fascinante y complejo universo del entretenimiento, donde las estrellas brillan con intensidad, pero detrás de las cortinas de la fama se esconde una realidad oculta. En el centro de esta historia está Aihoshino, la luminosa idol de 16 años del grupo Bikomashi, cuya pausa por problemas de salud desencadena una cadena de eventos que desafían las percepciones y sacuden los cimientos de la industria del entretenimiento. El anime arroja luz sobre la dualidad de las celebridades, quienes para proteger la ilusión construida por la fama, a menudo esconden sus verdaderos yo detrás de una cortina de mentiras y representaciones cuidadosamente elaboradas. Aih, a pesar de ser una figura adorada, se enfrenta a problemas de salud que amenazan con romper la fachada perfecta. El giro emocionante y único de Oshinokono se revela cuando Garu Amemiya, un apasionado ginecólogo y ferviente admirador de Aih, descubre que la idol está embarazada de gemelos. Este descubrimiento inesperado desencadena un torbellino de preguntas sobre la autenticidad de las conexiones entre idols y fanáticos, desafiando la imagen cuidadosamente construida de la joven estrella y arrojando a la audiencia a un viaje lleno de intrigas y sorpresas. La serie se convierte en una joya del anime al ofrecer una mirada penetrante y reflexiva sobre la naturaleza de la fama, las expectativas públicas y la complejidad de las relaciones entre idols y sus seguidores. La trama, intrincada y rica en matices, promete explorar cómo la revelación de la vida privada de una celebridad puede transformar la percepción del público y desafiar las convenciones del mundo del entretenimiento. 86 nos sumerge en un impactante escenario de guerra entre la República de San Gugnolia y el Imperio Yadiano, donde la realidad se dibuja entre la propaganda y la brutal verdad que yace detrás de los muros protectores. Aquí, la República proclama una guerra sin víctimas, pero esa fachada es despedazada por los 86, un grupo de individuos de aspecto diferente, confinados al oscuro sector 86, obligados a rechar contra la legión autónoma del Imperio bajo el mando de los handlers republicanos. En el corazón de esta oscura narrativa, Vladylena Miliese emerge como una luz valiente, asignada al escuadrón Spircher para reemplazar a su anterior handler. A pesar de ser rechazada por sus compañeros debido a su simpatía hacia los 86, ella desafía con coraje la discriminación inhumana que se perpetua en el conflicto. En el epicentro de la tormenta se encuentra Shinei Nosen, el capitán del escuadrón Spircher, quien carga con los nombres y deseos de sus compañeros caídos, siendo el único sobreviviente en cada misión. Lo que hace que 86 brille como una joya del anime es su capacidad para entrelazar la acción frenética con profundas exploraciones temáticas. La serie desentraña la complejidad de la discriminación, la desigualdad y las consecuencias humanas de la guerra, llevándonos a través de los laberintos morales de quienes luchan en la periferia de la percepción pública. Boshi de rock nos sumerge en la fascinante travesía de Hitori Gotou, también conocida como Boshi, una joven solitaria y socialmente ansiosa con dos grandes sueños, forjar amistades genuinas y compartir su pasión por la música a través de una banda. En un giro del destino, Boshi se encuentra con Nishika Ishigi, la baterista de la banda Kisoku, quien tras la repentina huida de su guitarrista Ikuyokita invita a Boshi a unirse al grupo. La narrativa cobra vida cuando Boshi se une a la banda junto a Ryoyamada, una bajista con una actitud fresca y desinhibida. Aunque su primera actuación juntas es menos que perfecta, la conexión entre esas chicas forjada por su amor compartido por la música se revela como un catalizador poderoso, lo que hace que Boshi de rock destaque como una auténtica joya del anime es la amalgama de elementos cultivadores que tejen su trama. La serie no solo aborda temas universales de amistad y autodescubrimiento, sino que también se sumerge en la creatividad y el poder transformador de la música. Cada personaje, desde la introvertida Boshi hasta la extrovertida Ishigi y la genial Yamada, se presentan con una rica profundidad y complejidad que permite a los espectadores conectarse con sus luchas y triunfos. El desarrollo del personaje se convierte en el corazón palpitante de la historia, mientras estas jóvenes embarcan en un viaje de autenticidad, superando sus propias inseguridades y creciendo, no solo como músicos, sino también como individuos. La serie no solo busca entretenerse, no inspirar. La historia resuena como un mensaje motivador, encontrar la felicidad a través de la autenticidad y la perseverancia. Sousou no Frieren Sousou no Frieren se presenta como una joya del anime al explorar la profundidad de la experiencia humana a través de la perspectiva única de Frieren, una maga elfo que ha vivido más de mil años. La narrativa sigue la odisea de Frieren como parte de un grupo de héroes, donde forja vínculos inquebrantables durante los años de búsqueda para derrotar al rey demonio. Aunque estos recuerdos son preciosos, el tiempo que Frieren pasa con sus camaradas es solo una fracción de su vida longeva. Tras la victoria, Frieren, aparentemente imperturbable por el tiempo, regresa a su rutina de recolectar hechizos. Sin embargo, a medida que pasan los años, Frieren se enfrenta a la realidad de cómo esas experiencias impactaron en su vida. La muerte de sus compañeros provoca un cambio en Frieren, llevándola a un arrepentimiento por haber dado por sentada la presencia de aquellos que consideraba dados. Ese despertar la impulsa a comprometerse a comprender mejor a los humanos y a construir conexiones personales genuinas. La historia se convierte en una reflexión conmovedora sobre la importancia de las relaciones humanas, la apreciación del tiempo y el valor de aprender de las experiencias pasadas. Aunque el viaje del grupo de héroes ha concluido, la promesa de una nueva historia sugiere una evolución continua para Frieren. Con su enfoque en la complejidad emocional, desarrollo de personajes y temas antemporales, Frieren se destaca como una joya del anime, cultivando a los espectadores con su profundidad narrativa y su exploración única de la vida a lo largo de los años. Y bueno, tomatichis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse si aún no lo están y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nioh y me despido. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.